Apreciados estudiantes, le damos una cordial bienvenida a este su curso, Filosofía de Valores. De manera general, vamos a hacer una pequeña introducción de qué se trata y qué elementos vamos a trabajar en nuestro curso de Filosofía y Valores. Este es un curso de carácter teórico que contiene todos unos elementos para transformar y edificar el ejercicio dilemático y el ejercicio de pensamiento que genera la ética y la moral. Ustedes van a entrar a conversar con todo un ejercicio epistémico de lo que contienen esos dilemas éticos. En una manera general van a encontrar, muchachos, todo lo que la filosofía y valores les puede entregar desde una perspectiva educativa. Vamos a generar todos unos apoyos desde la partida del consenso, desde la partida del disenso, en donde las personas entran a converger y a generar todos los espacios críticos que ustedes van a utilizar desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista axiomático y sobre todo desde un punto de vista práctico. Por eso nos vamos a encontrar con un curso en donde la filosofía y valores va a generar espacios críticos para el desarrollo de una ética, para el desarrollo de una moral y sobre todo para la participación educativa que debe tener un licenciado a la hora de interpretar estos temas tan gruesos, sobre todo en la parte de la ética y de la filosofía y valores. Además, tenemos que comprender que estos cursos tienen una intensidad sobre todo desde la perspectiva del hecho moral. Ustedes en este plano general del curso van a encontrar elementos, sobre todo desde un punto de vista ético, donde generan carácter crítico, donde generan una transformación social, donde pueden proponer consensos y disensos a partir de elementos teóricos. El curso contiene en su estructura general cuatro unidades. Esas cuatro unidades están comprendidas de la siguiente forma, conceptos básicos, filosofía y problemas a través de los valores, la educación, valores y ciudadanía y por último van a encontrar las tendencias del desarrollo moral. Sobre todo hoy debemos empezar a pensar el curso desde la perspectiva moral y sobre todo desde una ética que transforme y cambie los disensos sociales, los disensos económicos, los disensos políticos y sobre todo aquella perspectiva crítica desde la educación que le permite al estudiante poder aportar al cambio y a la transformación de una sociedad.